A madruga la aurora, con su blanco alrededor, y las hermosas flores se visten de colores como los rayos, los rayos del sol, adornando las campiñas, con su hermoso resplandor, y responde el astro mayor, adornando las campiñas, con su hermoso resplandor, y responde el astro mayor, saludando a la sed, a las aves y a la flor, es el rizo de la aurora, y mientras que el alba aplora, canta alegre el ruiseñor, canta alegre el ruiseñor.